Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dan Tums, bienvenidos. Tengo 31 años de edad, soy de la Ciudad de México y este es mi Detrás de la Historia. ¡Holís! Bienvenidos todos a Detrás de la Historia. En el episodio de hoy les presentaré a Dan Tums. Es cantante y compositor de una propuesta vigente de AOR Rock o también conocido como Hard Rock Nacional. Se cataloga su estilo en un término llamado AOR o bien su significado que es Adult Orient Rock. Identificado por estilo base del Classic Rock, Sub Rock, Glam Metal y Rock Melódico, entre otros. El género musical AOR oscila entre la dureza del rock duro y las armonías y melódicas estructuras de la balada pop. Es un estilo o subgénero que tuvo gran impacto en la década de los 80 y 90 en Estados Unidos. Dan Tums también incursiona dentro de estilos más relajados y atmósferas poco saturadas, entre la trova y la balada. Su más reciente sencillo es un título llamado Tratando de Sobrevivir. Y próximamente el segundo material llamado Sangre Nueva. Bajo el nombre de MBK, anteriormente Maverick. Agrupación fundada desde 2013 y actualmente vigente. Así que, sin más que decir, les presento a Dan Tums. Y esta es su Detrás de la Historia. Hola Dan Tums, bienvenido. Nos da gusto tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿cómo surge tu nombre y el de tu banda? ¿Cómo surge Dan Tums y MBK? Pues bueno, Dan Tums es un compositor y guitarrista de una propuesta actual de Hard Rock Nacional. Dan, porque me llamó Daniel. Tums es mi apellido. Y pues bueno, la propuesta de la que yo pertenezco y de la cual me siento muy orgulloso por ser fundador, tiene como título MBK. Anteriormente se llamaba Maverick, pero bueno, decidimos hacer la acotación a MBK. Y obviamente, pues bueno, es una propuesta 100% mexicana, es una propuesta totalmente en español. Y que surge a raíz de que cuando habíamos hecho Maverick, pues significaba disidente. Iba un poquito más con el significado del nombre, con la actitud y la personificación que queríamos nosotros en la música. Y pues bueno, la acotamos porque se nos hizo un poquito más práctico de alguna manera. Y pues ahorita la verdad es que estamos muy felices, muy contentos de todo lo que estamos construyendo. Y pues posteriormente vienen muchísimas sorpresas. Ya tenemos muchísimo trabajo en plataformas digitales, en YouTube y en nuestras redes, donde pueden encontrar parte de mi creación musical. ¡Qué genial! Me encanta el nombre de tu propuesta. Dime, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la música? Como tal, en la música, llevo alrededor, como músico, como músico, yo creo que un poco más de los 17 años. Yo me formé desde muy chico. De alguna manera, pues la verdad fue empíricamente. Y pues sí son, digamos, unos buenos 17 años en la música. Pero con mi propuesta musical llevamos orgullosamente 7 años ya fundados. Y pues bueno, vamos por más todavía. ¡Wow! Y así 7 años. Y 7 años con M.B.K. ¡Qué genial! Pero cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a la música? Pues fíjate que yo decidí dedicarme a la música desde el momento que recibí mi primer obsequio, mi primer regalo, que fue un obsequio de mi madre. Realmente ella fue la culpable de todo esto. Porque de alguna manera para ella era muy fácil poderme entretener o poderme enfocar mis ratos libres en una actividad un poco para ella sana, ¿no? Y digo sana porque, pues bueno, esto obviamente limitaba demasiado mi contacto con el exterior. Yo antes, cuando era más joven, cuando era más chico, sí tenía de alguna manera un poco de timidez. Me costaba muchísimo expresarme libremente. Y de alguna manera la música me ayudó mucho para la comunicación y la interacción con las personas, con lo que yo quería decir de alguna manera. Creo yo que me dediqué por pasión totalmente. Estaba demasiado inmerso en canales tan fantásticos como MTV en ese momento. Y pues te topabas bandas increíbles que estaban en el boom total, ¿no? O en el post-boom. Porque obviamente pues yo siempre he perseguido música muy clásica, muy ochentera. Pero creo que decidí demasiado este camino totalmente por la creatividad que podía uno imprimirle a esto, ¿no? Yo creo que el hecho de haber podido ejecutar un instrumento fue lo que inclusive posterior me dio a explotar la creatividad y la voz. Porque también fue una cuestión de redescubrimiento de que pues obviamente yo no sabía que yo podía cantar. Y mucho menos que yo pudiera escribir. Entonces creo que fue una cosa con otra que me ayudó demasiado para poderme dirigir con la gente, para poderme también redescubrir a mí mismo y saber lo que yo quería decir. ¡Fantástico! Esto está genial. Que exploraras tu creatividad y eligieras este gran mundo de la música. Platícanos un poco sobre tu trayectoria musical. Pues fíjate que mi música como tal, yo de alguna manera siempre estuve en el lado muy cursi. Creo que todavía lo sigo estando. Siempre empecé con cuestiones y más que nada porque era lo que más escuchaba mi familia o los conocidos, ¿no? Que estaban muy inmersos en la cuestión de la trova, de la balada, de toda esta cuestión de cantactores e intérpretes. Como, bueno, ahorita se me ocurre decir José, José y todas estas cuestiones. Y pues obviamente yo empecé a querer tocar la guitarra de una manera más acústica. Yo totalmente empecé con el instrumento acústico. Y posteriormente igual pues empecé a incursionarme en la guitarra eléctrica. Y obviamente ya con las influencias más dadas también por la edad de la secundaria, ¿no? De los 11, 12 años que pues viene la rebeldía, viene la cuestión más acelerada. Y quise de alguna manera catapultarme a la cuestión de mi pasión que es el heavy metal. A mí me encanta muchísimo el heavy metal. Pero a veces creo que te das cuenta de tus amplitudes y tus facilidades como músico, como persona. Y adoptas y ejecutas donde realmente funciones un poco más, ¿no? Yo descubrí ya, pues digamos ya más para acá, la cuestión del hard rock. Nuestro género como tal es AOR, que es un acrónimo, es una acotación del adulto oriental rock. Que es un subgénero que estaba, digamos, en un punto intermedio entre lo que era la balada y el rock pesado, el rock duro, ¿no? Entonces, obviamente de ahí, aquí en México no era muy sonado. Sin embargo, sí hubo exponentes muy importantes como agrupaciones de mis influencias como tercer acto, corda, etc. Pero que de alguna manera me vibraron más porque era una parte donde yo quería impactar un poco más que era lo melódico. La parte melódica y la parte de la lírica, de la buena lírica con sentido social, con sentido del amor, con sentido de la familia. Era la parte que yo quería como transistir, ¿no? Entonces yo creo que mi música empecé a fundarle, a estructurarla a partir de esos impactos que ya tenía. Pero de alguna manera, pues tratar de conservar la parte ruda también, ¿no? De tener unos buenos distorsionadores, de tener muy buenos solos de guitarra. Los aspectos guitarrísticos, creo que están muy bien representados en lo poco que tenemos como banda, en lo poco que yo he hecho como músico. Y pues bueno, creo que brevemente, y a ciencia cierta, mi música se compone de un hard rock, de una OR, de una hard rock, bastante creativo, bastante expresivo y con gran potencial. Eso está genial, ¿cómo has evolucionado en la música y en los diferentes géneros? Bueno, Dan, llegó el momento de conocerte un poco más a ti. Cuéntanos, ¿cuál es tu hobby? Fíjate que como tal mis hobbies, siempre dije, bueno, mi hobby más grande fue la música. O sea, hoy día te puedo decir que mi hobby ya no es la música, porque mi música es parte de mi trabajo, es parte de mi día a día. Creo que uno de mis grandes hobbies que ahorita tengo y conservo demasiado y lo disfruto muchísimo es la cocina. Muy empírica. No soy un chef, ni mucho menos, pero me encanta estar en la cocina. Me encanta experimentar con la comida. Creo que es un poco muy a la par con la música. Me gusta encontrar sonidos y encontrar vertientes. Y pues muy contento realmente de poder tener ese hobby en la cocina, porque es la parte también que enamora demasiado a la familia, que enamora demasiado a las altas expectativas que también uno tiene para sí mismo. Entonces es uno de mis hobbies favoritos. Qué genial que seas muy creativo y que te encante cocinar. Bueno, platícanos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Creo que mi mayor virtud, y de alguna manera muchos de mis conocidos dirán, no es cierto, ¿no? Pero creo que mi mayor virtud es ser noble. La verdad es que sí, como todas las personas, tiendo a tener un carácter muy explosivo y muy fuerte, pero siempre va muy, muy inmerso en mi personalidad, carácteres de nobleza y de protector, ¿no? De ser muy protector de la gente que amo, de las cosas que amo, de los recursos que tenemos, de la naturaleza, de los animales. Entonces, de alguna manera creo que el ser una persona noble es como una gran virtud para comprender y poder también captar muchas de las circunstancias que se viven del día a día, ¿no? Tanto buenas como malas, ¿no? Claro, siempre la nobleza tiene que estar acompañada de un carácter fuerte, de un carácter impositivo y de un carácter también pues muy a la defensiva, porque pues si no, imagínate, ¿no? Sería como, como... No puedes estar en uno de los dos extremos. Siempre creo que un ser humano tiene que mantenerse en una parte media donde pueda ser mucha introspectiva de lo bueno, que pueda cambiar cosas, que pueda tener demasiadas aptitudes y actitudes benéficas con el entorno. Pero también, pues obviamente siempre hay que tener una defensiva ante muchas cosas, muchas circunstancias que se viven hoy día. Entonces, creo que mi mayor virtud sería esa, la nobleza. Está muy bien eso, que seas una persona noble. Bueno, ahora quiero que nos cuentes, ¿cuál es tu mayor defecto? De defectos. Tengo un muchisimo, soy un hombre repleto de defectos, soy un hombre demasiado imperfecto, soy un hombre con demasiados déficits en muchos aspectos, pero creo que el mayor de ellos es que puedo ser a veces demasiado impaciente, demasiado rencoroso, demasiado egocéntrico, ¿no? Creo que a veces el ego es el que nos sabotea de repente momentos y lugares y personas donde no tiene que aparecer, ¿no? Entonces yo creo que mi mayor defecto sería ese, ¿no? Que soy también una persona demasiado dispersa, ¿no? No soy una persona como muy enfocada, como muy concentrada, a veces la verdad es que no, pero pues bueno, son aspectos que al menos yo los voy trabajando poco a poco, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y me voy construyendo, creo yo, dentro de las necesidades que me demandan mi entorno y mis actividades. ¡Qué genial! Es bueno que estés trabajando en eso, poco a poco, tú tranquilo. Además, es bueno reconocer y trabajar en nuestros defectos, porque todos tenemos efectos. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Yo creo que mi mejor momento, o sea, son muchísimas cosas tan padrísimas que me han sucedido, al igual que las malas, pero mi mejor momento fue el momento en que me dieron a mi hija, cuando nació mi bebé y yo pude sostenerla, creo que ese fue mi mejor momento de la vida. ¡Qué hermoso! Un momento muy maravilloso, sin duda. Pero, así como hay momentos buenos, también hay momentos malos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor momento? Mi peor momento, fíjate que te voy a contar algo, yo he pasado muchísimas cosas muy fuertes, muchísimas cosas muy dolorosas, cosas que me han construido, que me han ayudado, que me han educado, pero muchas cosas que me han amputado también. Y creo que la peor de todas, de alguna manera, y dentro de todas las personas que he perdido, que amo muchísimo, hay una en específico que me pudo marcar tanto en la vida, porque aparte de ser mi hermano, era mi mejor amigo, y creo que ese momento ha sido el peor, el hecho de ver partido a mi hermano, que en paz descanse. Lamentamos mucho tu pérdida, sabemos que ha de estar muy orgulloso de ti y de tus logros, mucha fuerza. Cuéntanos, ¿algún sueño o aspiración que tengas? Yo creo que mi gran sueño es que la situación salubre y sociopolítica y económica se mejorará en todo aspecto, principalmente en todas las familias mexicanas. Ese es un sueño muy grande, porque cuando surge un gran impacto de ese modelo, ya es muy difícil que exista como más problemática para sí mismo. Creo que a veces somos muy degenerativos, eso ya por ende es lógico, pero creo que el hecho de que podamos ser un poquito más enriquecidos espiritual y socioeconómicamente hablando, nos mejora demasiado. Y más que todo esto, también cultural. O sea, creo que ese es mi sueño, que si hubiera una mejora cultural como personas, para mí mismo, como para mi familia y obviamente por ende para toda la sociedad, seríamos una nación increíble. Ese es un gran sueño. Y una inspiración ya personal mía y con respecto a mi música, sería que mi música rompiera frontera, que mi música realmente pueda llegar a las masas, que pueda llegar a diversos oídos y que pueda de alguna manera no nada más llegar comercialmente, o sea, me refiero a llegar a lograr un impacto para toda la gente, para toda la gente que pueda interiorizar las canciones y decir ¡guau! O sea, esa es como que mi aspiración musical, llegar a corto plazo a las grandes masas. Sabemos que muy pronto lo lograrás. No te rindas. Todo es posible si luchas por ello. Dan Tombs. ¿Algo mensaje que quieras decirle a las personas que nos ven? Un mensaje personal para todos ustedes, para toda mi gente, sería que nunca dejen de soñar y a la par que no dejen de trabajar. Creo que cuando no se trabaja por lo que se quiere, pues obviamente no se logra hacer nada de lo que se sueña. Y en el momento en que uno tal vez esté dejando de soñar lo que se sueña, puede ser por dos cosas. Porque se dio por vencido o porque realmente ya lo logró. Muchas gracias por este maravilloso mensaje. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Pero antes de irnos, cuéntanos Dan Tombs, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues bueno, la verdad es que... Próximos lanzamientos. MVK, se escribe MVK, por cierto, quería aclararles, para que puedan buscarnos en redes sociales. Pero MVK está por estrenar uno de sus segundos, más bien su segundo sencillo, perdón, ahora en este próximo mes de este actual año. Y pues bueno, estuvo un poquito retrasada las cuestiones de... Pues bueno, todo esto de la pandemia y todo. Pero bueno, estamos por estrenar nuestro segundo sencillo, Sangre Nueva. Es una canción precisamente de todo esto que les estoy platicando, de esa sangre nueva que se espera que renueve todo lo malo, que sea como la sangre valiente, que sea la sangre para ser agarante, que sea la sangre entrona para todo, o la sangre que mejore el mundo, ¿no? Entonces este tema es muy especial para nosotros, es algo que estamos construyendo y haciendo con muchísimo cariño, con todo nuestro corazón. Y pues... Sangre Nueva estará alazándose, más o menos... No tenemos una fecha exacta, pero será en este mes de abril. Y pues bueno, todas nuestras redes sociales nos van a poder encontrar para que puedan disfrutar de este nuevo tema. Posteriormente va a ir inmerso en nuestro primer... Bueno, más bien nuestro segundo material discográfico, que va a llevar como título Sangre Nueva, pero bueno, ese ya va a ser más adelante. Pero ahorita como segundo sencillo, pues bueno, van a estar ahí apreciando en las redes sociales Sangre Nueva. ¡Excelente! Estaremos al pendiente de sus próximos lanzamientos. Por cierto, ¿dónde podemos ir a seguirlos? ¿Cuáles son sus redes sociales? Pues las redes sociales como tal, estamos en Facebook como MVK, nos pueden buscar, nos pueden la parte más idónea, porque es donde estamos un poquito más activos, más interactivos con nuestro público. Mi página personal que es Dan Wolf, también estamos en Instagram como MVK Oficial. Y pues también en mi Instagram personal que es www.oscar.coaf. Ahí me pueden encontrar también para que todos vean lo que estamos subiendo. También subo temas y covers que son de un poco de interés del rock, pop, trova actual. Y también, bueno, por YouTube pueden buscarnos como MVK Oficial. Y pues plataformas digitales, Spotify, SoundCloud, búsquenos, MVK. Tenemos bastantes materiales, todo lo que es nuestro primer EP, que lleva como título Tratando de Sobrevivir. Pero también en SoundCloud nos pueden encontrar tanto el primer EP, como algunos temas inéditos y algunos temas en vivo que están inclusive padrísimos, porque son como, bueno, no son como, sino más bien hay algunos temas que fueron grabados en un concierto de un homenaje muy importante de una gran banda que en paz descanse, una gran banda hermana de nosotros que es Big Mica. Y pues bueno, interpretamos un par de temas de ellos y otros temas inéditos que también pueden encontrar de nosotros. Bueno, muchas gracias Dan Toms. Nos dio mucho gusto tenerte por aquí. Conocerte un poco, conocer sobre tu banda y su música. Las puertas de este canal están abiertas. Mucho éxito en todos sus proyectos. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Agradezco demasiado la invitación. Agradezco demasiado este espacio abierto. El espacio a tu público. El espacio para poder mostrar un poco de mi historia. Muy breve, como cantante, como compositor. Estoy muy, muy contento de poder tener esta invitación, de haberla podido aceptar. Y con toda la humildad del mundo me presento con ustedes. Yo soy Dan Toms, cantante y guitarrista rítmico de MBK. Muchísimas gracias y que tengan muchísima salud, muchísima paz, muchísima prosperidad en todo. Y bienvenidos a este rincón de MBK. Así que, sin más que decir, recuerda, cada día sucede algo maravilloso. Bye. Recuerda que si quieres aparecer en un episodio de Detrás de la Historia, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, mándame un DM a mi Instagram y listo. Una persona de mi equipo se comunicará contigo para indicarte los pasos a seguir para que puedas formar parte de este proyecto.